El médico Antonio Ramírez Bui fue detenido en San Pedro, Pochutla, acusado de lesiones culposas con agravante de responsabilidad médica. El profesionista sometió a intervención quirúrgica posparto a una mujer el 10 de junio del 2008 en una clínica ubicada en Pochutla. Durante la evolución de la paciente se presentaron complicaciones. El médico se negó a volver a atenderla. Debido a la alta fiebre, la mujer fue trasladada al Hospital General Aurelio Valdivieso, donde le fueron sustraídos órganos como intestinos y matriz debido al alto grado de infección. Al médico le resultó orden de aprehensión que fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Con información de MBM Televisión.